Yo que soy hija de padres sordos, hablante natural del lenguaje de CENIAS, tanto ella como yo, siempre en compañía de un profesor sordo que se llama Tomás Crova, que no pudo asistir porque está trabajando en este lugar. O sea, que somos un equipo de tres que representamos en ESCEL, ACEA, CENIAS en Acción, que es una ONG. Marielia, ¿cómo está en ese sentido ESCEL? ¿Cuenta con la suficiente cantidad de intérpretes en función de la cantidad de personas con hipoacusia? No, en realidad, nosotras solas estamos acá trabajando como intérpretes. Viviana es perito de auxiliar de la justicia y yo soy intérprete de lengua de CENIAS que estoy trabajando en la escuela 518 y hacemos integración en distintas escuelas donde hay personas sordas que requieren la lengua de CENIAS. Incluso esto también hay que verlo como una salida laboral, más allá de lo vocacional, ¿no? Sí, en realidad, lo que avala el curso es aprender el idioma en sí, y no forma intérpretes de la lengua de CENIAS, pero sí es para aprender como un idioma más. Y la idea es incluir a las personas sordas, ¿no? Esto trabaja esta organización por la difusión de la lengua de CENIAS y la integración de las personas sordas. Generar espacios de accesibilidad, tengan en cuenta que las personas sordas están en situación de marginalidad, la mayoría. Es más, ni siquiera sabemos el número de personas sordas que hay en el que le entrevelen. O sea, que empezando desde ahí, imagínense la importancia de la difusión de la lengua de CENIAS, de crear espacios de accesibilidad, de visibilidad, de conscientización. La gente tiene que saber que las personas sordas son sordas nada más, y que todo lo otro que se le agrega tiene que ver con la falta de posibilidades y por vivir en la marginación, ya sea a nivel educativo, a nivel social en general. Eso es lo que vamos a tratar de transmitir, es nuestro desafío. Enseñar, por supuesto, el idioma, la cultura, y trabajar fuertemente en equipo y sostenidos por la ONG para que puedan visibilizar la problemática en sí.